Música Reciban un cordial saludo a todos y todas. En este video vamos a ver cómo navegar dentro de algunas actividades de contenido de los cursos. Vamos a ingresar a la actividad TIC para Servicios. En el caso de ustedes, puede que esta actividad no tenga el mismo nombre o el mismo contenido, sin embargo la metodología es la misma. Al ingresar, vemos que se nos solicita que por favor demos clic en el botón Entrar. Seguidamente se despliega una nueva ventana y el navegador nos indica por medio de un aviso que el sitio está intentando abrir una ventana emergente. Dependiendo del navegador que ustedes tengan, este aviso puede aparecer en la parte superior, en la parte de la mitad o en la parte inferior del navegador. Lo indispensable es que por favor demos clic en la opción Permitir ventanas emergentes. Luego de esto se despliega la actividad. En la parte lateral derecha vamos a encontrar algunas opciones. Una es cómo estudiar este curso. Aquí encontrarán los temas relacionados que se van a ver dentro de la actividad. Luego encontramos los requerimientos técnicos que son indispensables para que podamos visualizar correctamente la actividad. Finalmente encontramos el botón de ingresar al curso. En la parte lateral izquierda encontramos varios botones. El primero de ellos hace referencia al glosario y la bibliografía. En el segundo encontramos los requerimientos técnicos que ya habíamos visualizado, al igual que la ayuda temática con los contenidos que vimos en el primer slide. Igualmente la ayuda de navegación que les sugerimos que por favor ingresen a ver para que vean gráficamente cómo se compone la actividad. Luego encontramos la herramienta de preguntas frecuentes. Seguidamente las lecturas sugeridas. Y finalmente una herramienta de ideas principales, que son algunos slides que van a encontrar dentro de la actividad. En la parte superior derecha encontramos la barra de avance o una barra de navegación. Esta barra de avance nos indica únicamente en dónde estamos ubicados dentro de la actividad. Si damos clic en el botón de siguiente, vemos que el porcentaje cambia y la barra de avance se va llenando. La idea es llegar al 100%. Dentro de las actividades también podemos encontrar que hay dentro de estas varios slides. En este caso estamos ubicados dentro de la actividad 1 de 4. Podemos ir navegando dentro de cada una de estas. En algunas actividades en la parte inferior tenemos una pestaña que hace referencia a la caja de herramientas. Aquí encontraremos información relacionada a la actividad. Igualmente tenemos algunas actividades. Las cuales no son calificables. Únicamente nos ayudan a validar los contenidos que hemos recibido dentro de la actividad. Recuerden que todos los signos de más que estén dentro de paréntesis o todas las direcciones que estén relacionadas a internet pueden ser desplegadas. Como vemos, si damos clic, estamos accediendo a un slide adicional con información relativa a la actividad. Esperamos que este videotutorial les haya sido de ayuda. Y como ustedes ya saben, todos los canales de ayuda y soporte están abiertos para que ustedes nos den sus sugerencias o nos hagan los requerimientos que vean necesarios. Muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias.